¿Qué es el Tendido de Fibra Óptica? Queríamos comentar de una obra que vamos a llevar adelante, si Dios quiere, en los próximos días, que es el Tendido de Fibra Óptica desde este lugar, desde el Centro de Exposición y Ventas hasta el predio que tenemos del Área Industrial Oficial de Desarrollo del Gobierno de San Carlos Centro, lo cual va a permitir poder dotar de Internet a través de fibra óptica las distintas empresas que tenemos a la vera de la Ruta 6. Hace muy pocos días atrás hemos tenido una de las últimas reuniones con los empresarios, los cuales se han mostrado muy satisfechos y un gran beneplácito por la obra que vamos a llevar adelante, porque para ellos les va a significar un avance importante en cuanto a la conectividad. Hoy la mayoría, casi todos, por decirlo, que tienen sus fábricas a la vera de la Ruta 6, el Internet o el servicio de Internet lo manejan a través de enlaces con lo que ello conlleva en cuanto a la conectividad o a la carga y descarga de datos. Entonces, bueno, creíamos que era muy importante poder llevar adelante esta obra, que repito, va a salir desde aquí, desde el Centro de Exposición y Ventas y va a llegar hasta el predio del Área Industrial, pasando por enfrente de cada una de estas empresas, lo cual le va a generar un beneficio importante en cuanto al servicio de Internet. Vale recalcar que es una obra que vamos a llevar adelante con recursos propios, como estos mismos apoyos crediticios que estamos haciendo, es todo con recursos de los sancarlinos. También sabemos en la situación en la que se encuentra nuestro país, en este contexto bastante inflacionario y de mucha incertidumbre, estamos penando para poder conseguir los insumos necesarios, fundamentalmente la fibra óptica, pero bueno, estamos muy avanzados con las gestiones para poder comprar este material o este insumo lo antes posible, para poder comenzar con la obra y poder culminarla de la manera más rápida. Es una tarea no muy sencilla, porque requiere de muchos trabajos, pero bueno, es importante destacar todo esto que estamos haciendo y creíamos que también era el momento indicado, porque bueno, todo tiene que ver con la producción, todo tiene que ver con el crecimiento, y también como para demostrar un poco y reflejar que más allá de la situación de caos que estamos viviendo en nuestro país, aquí en nuestra patria chica, como la solemos llamar, seguimos creciendo y seguimos apostando al futuro, que eso es verdaderamente lo que nos va a hacer salir adelante, lo que nos va a hacer crecer, así que creía que era muy importante poder utilizar este momento con algo que nos genera satisfacción, que también va a ser un crecimiento importante para la gente de TEC, poder estar anunciando esta obra, que ojalá en los próximos días podamos comenzar, así que nuevamente de mi parte, gracias. ¿De qué costo estamos hablando? Sinceramente, hoy no nos están terminando de cotizar o estamos renegando, entre comillas, para que nos puedan pasar precios de materiales de fibra óptica. Sinceramente, tenemos avanzada la charla con distintos proveedores y estamos terminando de ultimar detalles. Es una inversión que va a ser importante, hoy no quisiera decirte un número porque la verdad que sería muy imprudente de mi parte decir un número porque seguramente cuando podamos concretarlo va a ser algo más. charlando recién un poco, hicimos un concurso de precios para poder comprar materiales para llevar adelante la construcción de las viviendas y nos decían que nos respetaban el precio hasta hoy. Bueno, ayer era el concurso de precios y nos respetaban el precio hasta hoy, ya si no arreglamos hoy y era mañana, ya el precio cambiaba. O sea, todos están en la misma situación, charlando un poco con ellos, nos planteaban exactamente lo mismo, que no hay entrega de insumos, no hay entrega de materiales, los motivos pueden ser diversos, pero no quieren cotizar. Sinceramente, de 5 o 6 proveedores que teníamos, uno solo pudo cotizar y nos puso esta condición. O sea, que imagínense lo que puede llegar a ser si decimos un precio hoy, seguramente mañana o la semana que viene, no va a ser el mismo, pero sí podemos decir que con los números que más o menos estamos manejando va a ser una inversión muy importante, que digo, y vuelvo a repetir, lo vamos a afrontar con recursos propios. ¡Gracias!